Música Segundo bloque de Marketing Registrado, aquí estamos. Vamos a dejar de lado por un momento la Copa América. Y hablábamos justamente en el primer bloque, y ustedes escuchaban a los protagonistas, la fortaleza de un vínculo, lo que significa trabajar al mediano y a largo plazo, la importancia, la posibilidad de poder planificar, y si las partes están mancomunadas, si trabaja mucho mejor, es mucho más fácil. Por eso elegimos para este segundo bloque ir a visitar a nuestros amigos de Topper, para charlar con Nacho Piñeiro, y también poder hablar de rugby, porque hace un tiempo largo que Topper apuesta al rugby, pero en su política de transición y cambios decidió apostar fuertemente por Indú Club y por el Casi, dos grandes instituciones del rugby de Buenos Aires. El Casi es enorme por su historia, por su tradición, porque ha ganado un título no hace tanto, pero Indú es el equipo más ganador de la década, y Topper está junto a ellos hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto importa la planificación? ¿Cuánto importa el buen diálogo? ¿Cuánto le importa a Topper estar junto al equipo de Don Torcuato? Nacho Piñeiro nos lo cuenta. Y siempre nosotros aquí nos guardamos una sorpresa para todos ustedes. Testimonios inesperados que siempre están y valen la pena escuchar. Nosotros estamos con Indú Club desde el año 2004. Realmente desde ahí empezó la relación al día de hoy, y creo que puede ser por muchos años más. Nos fijamos en Indú realmente por los valores que ellos tienen como club, por cómo viven ellos el juego, el rugby, por cómo viven la esencia del juego, que está muy relacionado a lo que es la marca, de este espíritu amateur, de cómo lo viven, de cómo lo transmiten, tanto desde las inferiores del club hasta el último directivo del club. Todos lo viven de una manera, con una pasión, que es tal cual lo que nosotros como marca queremos transmitir. Indú suma la cantidad de títulos junto a la marca, la misma cantidad de títulos que tenemos nosotros desde el 2000 a hoy con todos los clubes de fútbol juntos. Pero bueno, por ahí no se puede comparar. Son deportes diferentes, se viven de manera diferente, son negocios también diferentes. Pero sí, la importancia para nosotros de un club como Indú, que es un club ganador, poder estar con ellos en los campeonatos de muy bueno, pero no hay que olvidarse cuál es la esencia y que nosotros estamos acompañando una relación por cómo ellos viven todo y lo que transmiten. Digamos, la imagen que transmite, eso es más importante asociarlo a la marca que lo que puede llegar a ser un campeonato, digamos. El día a día con el club, la verdad que es muy buena. Por ahí un poco me ayuda a lo que es mi trabajo, que yo jugué al rugby y con lo cual ya los conozco a todos. Los conozco cuando eran jugadores, he jugado contra ellos habiendo negociado contrato o teniendo que ver los colores de su camiseta y trabajar, digamos, para el club. Y eso por ahí me ayuda un poco a que sea más fácil. Pero la verdad que el día a día con el club, tanto con los directivos, es de una relación muy buena entre marca y club. Y también se puede trabajar bastante bien cuando tenemos que diseñar una camiseta, mostrarle nuevas cosas o la indumentaria mismo que va a usar el equipo. Ellos suelen escucharnos. Muchas veces el rugby no es sencillo, no es lo mismo que el fútbol en cuanto al negocio, que se pueden innovar colores. Con lo cual, generalmente, se suele hablar mucho con ellos de ver si hay algún cambio en la camiseta que no tenga un cambio muy grande, que cambie la esencia de su camiseta. Sin duda, para Indú el vínculo con Topper es muy fuerte. Una relación de muchos años, más de 10 años ya. La cual empezó con una relación pura comercial, digamos, y hoy ya es una relación muy fuerte de mucha relación de amistad, de buena onda, de ayuda mutua. Y que la verdad estamos muy agradecidos al esfuerzo que le pone Topper, Nacho y toda la gente de la empresa para que el club esté bien, los jugadores estén bien atendidos, los chicos tengan para sus camisetas y su ropa de deporte. Así que la verdad que estamos muy contentos. Es una marca encima que habla de la pasión, que habla de la entrega y nosotros en Indú creemos que eso es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del deporte. Los valores que profesa el club, lo más importante creo que es que tratar de, como bien dice el lema de Topper, del corazón manda, jugar con el corazón, jugar con el sentimiento, representar a todos cuando te toca ponerte la camiseta de Indú y tratar de dejar la mejor parada. Hacerte amigos, disfrutar del club, disfrutar del lugar que estás, cuidarlo. Me parece que esa es una de las claves, respetarnos entre nosotros, tratar de respetar todo lo que lleva el deporte, lo que acompaña al deporte. Pero muy por encima de todo es demostrar pasión en lo que hacemos. En su camino al Rally Dakar 2016, el chavo salva tierra. El piloto de Bolivia sigue preparando y trabajando la revancha. Una gran noticia porque empresas de primera línea de su país lo siguen acompañando. Renovó su vínculo con YPFB. Bueno, es una alegría nuevamente renovar nuestra alianza con YPFB. Esta vez el contrato se ha hecho con YPFB Chaco, pero es parte de la gran corporación YPFB, que es la empresa más grande, más importante del país. Y el motor de Bolivia, se podría decir, ¿no? Es para mí realmente un orgullo poder representar a YPFB en todas las carreras que estoy, en los mundiales, en el Dakar, llevar el emblema en mi indumentaria, en mi moto, como boliviano y como deportista, ¿no? Ya que hacemos conocer al mundo un poco de lo nuestro, de lo importante que ha sido YPFB para el cambio positivo que se viene dando en Bolivia en los últimos años. Y también, por mi parte, tratar de demostrar a todos los bolivianos que se puede, ¿no? Que los bolivianos tenemos gran capacidad de lograr cosas importantes, de obtener resultados envidiables en las carreras más difíciles del mundo, que son el Dakar y los rallies. Y de ahí para adelante, inspirar a los jóvenes, a los niños y a todo Bolivia a que crean en sí mismos, que crean en nosotros, que crean en su país, que vamos creciendo y vamos por más. Qué bueno y qué contento que nos pone que empresas de primera línea acompañen al mejor piloto de Bolivia, camino al Dakar, buscando su revancha. Ahora, le preguntamos a Carlos Sánchez Chavarría, gerente general de YPFB Chaco, por qué se deciden y los siguen acompañando en esta gran aventura. Evidentemente, como es tradición, YPFB Corporación, uno de los objetivos es fomentar el arte y el deporte. Realmente, qué mejor tener un digno representante como Chavo, quien nos ha ido representando desde 2014, el Dakar 2015 y esta vez también va a continuar. Esperamos que en el futuro sea nuestro digno representante que lleve adelante el emblema de YPFB. Señores, punto final para este programa de Marketing Registrado. El gusto de saludarlos, abrazarlos y decirles que estamos permanentemente conectados con nuestra web, marketingregistrado.com, con nuestras redes sociales, con nuestra radio online, con nuestro programa de radio en Buenos Aires, en FM Millennium, y con sorpresas que pronto estaremos comunicando y compartiéndoles a todos ustedes. Gracias por estar, gracias por acompañarlos, nos reencontramos en el próximo capítulo. Para nosotros, que aproveches tu tiempo es fundamental. Por eso nuestros centros Peugeot Rapid siguen evolucionando, para que puedas acercarte con o sin cita previa y tener listo tu Peugeot en el menor tiempo posible. Vosventa Peugeot. Seguimos evolucionando para vos. Travel Ace Assistance. Tu tarjeta de asistencia al viajero. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. En HotelesDespegar.com puedes reservar tu hotel desde cualquier lugar que estés. Sí, incluso en el entretiempo de tu equipo. HotelesDespegar.com. Tu mejor viaje. HotelesDespegar.com